Pero bueno, que tal mastodontes, bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo episodio, día número 14 de 21 Madre mía, que esto ya se va acercando al final, levantad esos likes, suscribíos si todavía no lo estáis Que vamos a llegar a ese millón de suscriptores, vamos a tope, vamos a poner esto a producir lo primero de todo Siempre me gusta cuando entramos poner todo esto a producir Me han dicho un truquito chicos, es que para farmear sangre es mejor el hacha que el motosierra Así que probaremos el hacha hoy para farmear Hoy tenemos que hacer varias cositas, bueno, os recuerdo un poquito la memoria De este tier tenemos ya 3 de los 4 evolucionados, que serían el Tornidragon Luego tenemos la Reaper, que de hecho vamos a conseguir ahora una mejor Que dejé encargado a unos chicos de criar las Reapers que teníamos ahí que eran muy potentes Y les dije a los chicos, oye mira, sacadme un par de Reapers de las buenas Mira, de hecho tengo aquí 2 Reapers, esta cual es, ninguna de las dos es de la definitiva, yo creo A ver, nada, esta es, sí que es mejor que la mía, pero ni me voy a esforzar en levearla, esta la voy a guardar Y luego tenemos también el Perox, y nos falta por evolucionar uno de ellos Ahí está, estos son los 2 más la Reaper Y luego nos faltaría el último Que es la Megalania, aquí tenemos tremenda Megalania, que la tenemos que evolucionar Y prepararnos para el boss, tenemos que ver un poco cuál es el mejor de los bichos Para llevarnos al boss o incluso llevarnos varios También ver si este se podrá reproducir, total, hay que probarlo, de todo Primero de todo, antes de evolucionarlo, voy a hablar con Shadow, que me tiene que entregarlo la Reaper Y la quiero probar también, quiero probar la Reaper a ver cuánto ha mejorado Porque bastante más vida y bastante más melee que la Reaper anterior De momento, ¿cuál diríais vosotros? Decidme por los comentarios y por el chat ¿Cuál creéis que es el mejor bicho de los 3 que hemos probado de momento? Yo creo que el Tornidragon y la Reaper, yo creo que por vida quita más la Reaper Lo que pasa es que la bola es un poquito más difícil de pegar, la que pega desangrado Y ahí puede que pierda un poquito de DPS, pero igualmente creo que sigue siendo la mejor El Ferox, yo de los 3 el Ferox lo descartaría, la verdad Aunque, ahora os comento, muchas gracias Mastodonte Claro, no tienen sexo las estas, pero bueno, tenemos 2 por si acaso para criar Tiene 146 de vida y 132 de melee, menudas bestias, tío Ahí está, y aquí supongo que esta será igual, ¿no? 146 y 132, vale, pues esta es lo que vamos a hacer es Las vamos a criar con Azu, Azu está dentro del juego Vamos a llevarlas a Azu para darles eso y criarlas para tener de repuesto Por si acaso mueren o lo que sea, pues seguir teniendo el linaje Vamos al área de crianza y esto es lo primero que vamos a hacer Hoy tenemos que matar también a todos los Nightmares que nos quedan Creo que nos quedan 2 Nightmares por derrotar para preparar el boss también Así que bueno, tenemos cositas por hacer Detrás del humo no se ve, no, no se ve Los Nightmares que faltan yo creo que no aparecen por el mapa, ¿no? Nightmares, estos son los 2 que siempre faltan Yo creo que no aparecen en este mapa por algo Pero los podemos invocar con el invocable Lo que pasa es que necesitamos bastante sangre y movidas Luego miraremos que hace falta para invocarlas Tampoco creo recordar que pidiese muchísimo, muchísimo Pues vamos a poner... Habilitar el apareamiento Y a criar El macho me lo voy a poder llevar en cuanto críen un poco Porque tampoco es que se le pueda dar impronta a los bebés Así que da igual cuál llevarse Mientras tanto, que ellos crían Vamos a hacer la evolución de este bicho A ver si podemos Los niveles dan un poco igual A ver... No podemos Elemental, Bones Necesitamos, vale Exactamente, pues necesitamos lo mismo que necesita todo el mundo ahora mismo, ¿no? El magma está roto, me dicen por aquí Ahora probaremos a ver qué tal Si podemos farmear Estamos teniendo problemas de farmeo de los Bones Elementales Lo necesitamos muchos Y no hay tantos No salen tantos por el mapa Eh, ha habido destroy Ahí está Mientras reaparecen los bichos Vamos a ver un poco Lo que vamos a tener que hacer Porque vamos a tener que invocar el alosaurio y la hormiga Que piden 50 y 100 de sangre No es mucha sangre la que piden Y luego el boss El boss me da bastante miedo Y luego después de esto quedaría un tier más Que es este boss Creo que estos bosses se hacen ya con los godly tameados, ¿no? O sea, después de matar a este boss Podremos tamear a los godly Y con los godly Podremos matar a estos bosses que serían los últimos, ¿no? Bueno, claro no Los ladies Hay que matar los cuatro ladies del mapa Que son la rana gigante El torneo y dragon gigante Y todos estos gigantes que hay Y luego coger lo que ellos te dan El token Para invocar al boss final Los has invocado tú 120 Y este ha salido de forma natural, ¿no? Supongo 49-47 Voy a por ese Salen de nivel 1, ¿eh? Esqueleto elementado 15 billones, tú Me da que voy a tener que cambiar de dino Vamos a sacar el ferox El ferox está guapo, me gusta Julgaplasta Ven aquí ¡Ay! ¡Ay! Que salte sin querer Madre mía, tú Y se cruza el charco entero, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! Supongo que esto con el pico y el hacha No se puede farmear Voy a probar por si acaso Pero no Esto es full a motosierra Vale 3.500 huesitos Y vamos a ir a por otro, diría, ¿eh? El grifo es una castaña Bastante castaña, ¿eh? Este sí que tiene, bueno, millones de vida, ¿eh? Venga, vamos a darle a la reaper Vamos a darle para luego compararla con la otra reaper Aunque a esta reaper todavía le quedan niveles, ¿eh? Pero no le voy a gastar la poción Porque esta la voy a cambiar Así que ¡Bum! Es que, ¿ves? Con ese ataque del desangrado Yo creo que perdemos mucho de... Mucho de PS también Pero bueno, está muy bien No, lo de las púas es una locura, ¿eh? Lo de las púas es una auténtica locura, tío Vamos a farmearlo un poquito Con esto sobra Y esto lo tiramos En teoría ya podríamos evolucionar al bicho Vamos a dejar aquí la reaper Voy a probar una cosa antes de evolucionar al bicho Bueno, estos han tenido que parir ya, ¿no? Sí, aquí está Igual de perfecta Que las demás O sea, esta la vamos a guardar de reserva En un minuto puede criar de nuevo Vale, pues guardamos esta de reserva Vamos a sacar una más de reserva Y con una más ya tendríamos Vamos a guardar esta empapada o mamá Quiero probar a ver si hay un Maewing bueno ¡Frost Maewing! ¡600! ¡31-31! ¡Venga! Nos vamos a por él Nos vamos a por él, pero ya, ¿eh? ¡31-31, chicos! Nuevo dinos de movilidad Dardo Frost 20 Dardo Frost No son muchos, ¿eh? Y Kibble No tengo Tenemos un montón de sangre ahora mismo, ¿eh? Yo creo que con 3 Es que no, 3 no No va a ser suficiente, ¿eh? Bueno, llevamos y si sobran no pasa nada Porque si es bueno Si realmente es bueno también haremos otro Así que no pasa nada Voy a ver si el boxerado por casualidad Tiene Dardo Frost Para no craftear más innecesariamente No tiene, es un malísimo ¡Carteles! ¡Nah! Vamos a saco ¿Dentro de la cueva estará? Es posible, ¿eh? Que esté dentro de la cueva Detrás del humo no se ve ¡Madre mía, tú! ¡Menudo festín! ¡Menudo festín de abejas, tú! Vale, tiene muy poco torpor ¡Salta! ¡Salta conmigo! ¡Digo, salta! ¡Salta! Bueno, prefiero que salga aquí Porque así es más fácil de darle realmente Es muy pequeño, ¿no? Me mola, me mola Es pequeñito O es que mi grifo es muy grande 5 Kibble, justo, tío ¡Salta conmigo! ¡Digo, salta! De vida 125 De melee 131 Bueno, bien Normal, ¿no? Aceptable Tampoco es un dino que necesite excesivo melee y tal Pero nos viene bien Maewin Frost A ver ¡Ay, Godly Maewin! ¡Qué guapo, tío! El siguiente tier Frost Maewin Saddle Infused Metalingo De Frost ¿Puede ser que sea la primera vez que hacemos lingotes de hielo? No, si aquí ya hay Crafteados 15 Vale, ya están los lingotes A ver Frost Maewin Está guapa Tiene pinta de estar guapa la montura, ¿eh? Se ve ahí azulita facherita Re facherito Vamos a meterle una poción La Hug No La largue, venga Porque la Hug Es para el bicho que vamos a evolucionar ahora O para la Reaper No sé para qué bicho gastarlo ¡Mierda! Pensaba que eso era velocidad Pensaba que era velocidad No me jodas Pues, chicos Hay un problema con el Maewin A ver, sí Le podemos dar impronta Criándolos Y supongo que con la impronta Con la impronta correrá más Pero... ¿Cuánto más para que sea rentable un Maewin? Si no se le puede subir velocidad Hombre, a ver Mete... Mete lo mismo que el grifo prácticamente Sin subir de nivel De melee, ¿sabes? Vengo 300k, tío Pero... ¿Y con el barrigazo? ¡Hala! ¡Hala! 800.000 con el barrigazo, tío El problema es que no se le puede subir velocidad Más rápido que el grifo No es Planea súper rápido para ser un Dino Sí, pero... No lo suficiente para mí Aunque igual criado O... A ver ¿Vuela infinito, tío? Sí, sí, rápido puede ir Y por encima del agua va aún más rápido Pero... No, planea infinito parece, ¿no? Sí Faltan Dinos de agua en el mod, eh Eso es verdad Dinos de agua prácticamente no hay Deberían haber Dinos de agua Y bosses de agua, tío Molaría Hostia, es que... De melee sí que es muchísimo mejor que el grifo, ¿no? Falta, por ejemplo Me encuentro en esta situación Y tengo que ir para allá Y ya me cuesta el hecho de ponerme en marcha, ¿sabes? O sea, que sí que va bien Y se mueve bien Sí Pero... No está mal... No sé, no sé, no sé Le falta poder subirle velocidad, tío Hay sobre todo Dinos terrestres Faltan acuáticos fuertes Y voladores fuertes también Pero bueno Han dicho que este mod Lo que hay actualmente Es solo un 40% De lo que va a ser el mod realmente Pero que el resto del mod Lo van a sacar en Arca Extended Que, por cierto Tienen que quedar muy pocos días Para Arca Extended, chicos Si no estáis suscritos al canal Suscribíos Que se van a venir muchos vídeos de Arca Extended Y bueno, pues le daremos caña Esta Reaper ha salido ya El bebé Reaper Para quitar todo esto de en medio Aquí ha nacido otra Reaper, ¿no? Vale Vale, pues esta la guardamos aquí Y estas van a ser Una para mí Y otra para el Boxerado ¿Qué os parece? Se la guardamos aquí al Boxerado La Reaper Pues vamos a hacer esta evolución, chicos Si ya podemos, ¿no? El de la Megalania Tenemos que probar la Reaper Bien probada ahora con los nuevos niveles Y también vamos a probar a esta bestia Que me han dicho que está bastante top también ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bicharraco nucleico! ¡Dios! ¡Qué bestialidad de bicho, bro! ¡Qué guapo está este bicho, tío! ¡Buah! A ver los niveles 129 de vida Y 133 de melee La estadística más alta del melee Bien, 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 bien La estadística más alta del melee, chicos ¿Se podrá criar esto? Mmm, aparece como hombre ya No sé si se puede criar ¿Alguien quiere traer una hembra Para ver si se pueden criar? ¡Qué locura de bicho, eh! Bueno, vamos a hacerle una montura Ferox y Magmasaurio ¿Qué hace falta? Nuclear Hide ¡No me jodas! ¡No me jodas! Nuclear Hide y Nuclear Infused Metal Ingot Vamos a hacer lingotes nucleares 20 lingotitos nucleares Porque luego el boxerado también necesitará Ahí está, creando 20 Y necesito Hide nuclear O sea que tenemos que matar un bicho nuclear Para poder montarlo, chicos Y para esto lo que vamos a hacer En verdad no me viene mal Porque vamos a probar la Reaper Ahí está Vamos a probar la Reaper Y le vamos a dar una Huge Potion de estas A ver, voy a ponerle nombre lo primero Tienes que cambiar nombre Reaper Ever Top Y le ponemos un Tracker Vamos a ver cuánto empieza pegando esta La otra no sé cuánto empezó pegando Como 700.000 por ahí, ¿no? 790 y pico mil Nada mal, ¿eh? Nada mal como pega el Bichardo Recordemos que esta es la que tiene 136 de melee Y 146 de vida Tiene 30 millones de vida La otra que teníamos antes tenía 25, ¿eh? Supongo que lo que es este ataque Pegará exactamente lo mismo Sí, un millón Esa pega un millón siempre Pero las púas sí pegarán más, ¿no? Ay, mira, disparo para allá porque es donde he tirado la esta Vamos a levearla Vamos a meterle una Huge Potion de estas De velocidad le vamos a meter... No sé cuánto Vamos a empezar a meterle vida Vida, a ver, ¿qué le ponemos, tío? Un mínimo de 300 millones Pero no sé si ponerle incluso más, ¿eh? 350 millones creo que le voy a meter 360 millones Venga, 360 Se va a quedar ahí, yo creo Le hemos metido 27 niveles a vida Sí, yo creo que está bien De velocidad está bien Y lo demás va a ser todo melee ¡Dios! ¡Qué locura! Pues sí, la Huge Potion esta es que te maxea en un momento, ¿eh? Te pasaste de vida No, chicos En proporción es mucho mejor... Parece mentira, ¿eh? Que tenga que explicar esto en cada serie De hecho, tendría que tener más vida todavía Si yo... Mira, a una Reaper exactamente igual que esta En vez de meterle 27 de vida y 90 de melee Le meto 40 de vida y el resto de melee En una pelea uno contra uno Le gana esa Reaper a esta 100%, ¿eh? Porque al final todo es proporcional Si meten mucho de uno y poco de otro De hecho, cualquier Reaper que tenga más melee que la mía De la vuestra es que sea la misma Reaper Si le habéis metido menos vida Os gano 100% seguro Mira, aquí tenemos un elemental Vamos a darle, ¿no? Ya que estamos Baja aquí, ¿no? ¿Qué haces ahí arriba? A ver cuánto mete de bocado ¡Nueve millones! ¡Madre mía, tú! ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! ¡Nueve millones y pico, eh! ¡Qué locurísima! Vamos a pillar más ¡Mahuesitos! Estos son de Apex Me sirven Busco un nuclear, ¿sí? Vamos a ir ahora Estaba probando ¡Madre mía! Casi nueve millones y medio, chicos ¿Y las púas cómo meten? Es que meten 300 y pico mil las púas, tío Basada la Reaper Está basada Pues yo creo que la Reaper actualmente Es la más poderosa, ¿eh? De momento de lo que hemos probado Porque el Torni, sí Mete unos 5 o 6 millones Sí que me gusta el Torni Y las púas Cómo las tira Que son muy precisas y tal Mira, un electric Vamos a probar a farmearlo con... Bueno, lo voy a farmear aquí, ¿no? Mira, me ha dado un G al Charm De los tochos Lo que pasa es que cuando tú ya has sumado Muchos niveles de melee Un nivel más de melee Te da a lo mejor 100.000 de daño Pero si tú solo tienes 20 niveles a vida Cada nivel de vida te supone como Un 20% de vida más Entonces, igual un nivel de melee Te da 100.000 de daño Pero un nivel de vida Te da 5 o 10 millones de vida ¿Sabes? Al final todo es la proporcionalidad Lo ideal, más o menos Para hacer el bicho más fuerte Sería la mitad de niveles A cada estadística Se le suele dar más melee Porque es más rápido De matar a los bichos y eso, ¿no? Pero proporcionalmente Lo ideal sería la mitad de niveles A cada estadística Por ejemplo, hay gente Que le mete muchísimo, muchísimo, muchísimo A melee Y le mete 5 niveles a vida Porque, bueno, es que tiene bastante vida Ya, bueno Depende contra que te pegues ¿Sabes? Pero por nivel de vida Estás sumando 5 o 10 millones Y por nivel de melee Estás sumando 100.000 de melee ¿Sabes? Por eso en la serie de Pokémon Mis Pokémon eran tan fuertes, tío Porque a la gente les ponía mucho daño Y yo les ponía vida y daño Las dos cosas Y luego, ¿qué pasa? Que sí Los suyos pegan más Pero los míos pegan Más o menos lo mismo Un poquito menos Pero tienen mucha más vida Vamos a poner 330 Entre 27 niveles Estamos hablando de que sube 12,2 millones de vida 12,2 millones de vida Por nivel O sea, cada nivel de vida Me aguanta Dos golpes De otras Reapers Prácticamente Y sin embargo En melee solo te dan ¿Qué? 100.000 de daño Vale, hay que buscar un nuclear A ver, vamos a buscar Nuclear Ferox o Magmasaurio Pues yo creo que Magmasaurio, ¿no? Porque el Ferox seguramente Me desmonte O me pueda desmontar Eh... 33, 63 Ahí está Lo acabo de ver Y había algo muy grande al lado, ¿no? Bueno, última vez que uso Al Maewyn, creo, ¿eh? No, no se ve Hostia, mira Esto es lo que había visto El Lord Creo que vamos a alejarnos Un poquito, ¿eh? Ven aquí, ven aquí Ven aquí, nuclear Eso, eso Acércate aquí ¿Por qué es tan lento el nuclear, tú? No sé ni si renta el sangrado Por lo lento que es, ¿eh? Tarda como que te corta mucho El tirar la bola Quita 555.000 Cada golpe de sangrado Pero entre lo que tarda En tirar la bola y no Con el bocado de 9 millones Renta más el bocado, yo creo Quita 12 millones esto, ¿eh? 12 millones Les quita las púas Pero Es más rápido el bocado, tío Full bocado, ¿eh? Me lo funo very easy Permíteme Ponerme a comer aquí delante tuyo Me va a dejar ahora bugueado De esto de que no te pueden mover rápido Bro, un billón de vida Y me lo farmeo en 3 minutos, ¿eh? Es que renta a puro bocado Me lo he farmeado a bocado también, tío Boxerado Te he metido una Reaper Tochísima igual que la mía, ¿eh? De momento va ganando la Reaper A no ser que este Dino meta más todavía Va ganando la Reaper Aunque Lo que iba a decir antes Que al final no lo he dicho No sé por qué La Reaper da sangrado Y el Ferox Y posiblemente el Magma Por elemento El otro efecto, ¿no? Uno era sangrado Y el otro era... No me acuerdo Pero había dos efectos diferentes Dios, qué guapa está Cómo brilla, ¿eh? Qué guapo el Magma, tío 34 milloncetes, ¿eh? El récord De momento tiene el récord de vida Lo primero que vamos a ponerle Tres nivelitos de velocidad Así de chill Vale, me acaba de matar Sin problema Vale Vale En la puerta de mi casa Parece que se apaña bastante bien el solo, ¿no? Espérate que sigue vivo el bicho, ¿eh? ¿Ya? No, sigue, sigue, sigue en vivos ahí Ah, ya está, parece que ya está Guau, menudo bufo deja, ¿eh? Vale, me han dicho por aquí Que le pongamos de nombre Radiador Bueno, ya va bastante rápido, en verdad Oye, para ser un Magma Saurio Se mueve de locos, ¿eh? Mira, mira qué giros ¡Fu! ¿Cómo se mueve? Chequea como se menea Tu, 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 tu ¡Eh! Chequea como se menea A ver cuánto mete 575.000 De momento la Reaper Sigue teniendo el daño más fuerte De primer golpe Que es 790.000 Aunque este mete más que De primeras mete más que el otro nuclear, ¿eh? O no Mete más que el Tornidragon De primer golpe, eso seguro No me digas ¿Qué hace el Magma Saurio? No hace nada Necesito metal para hacer el ataque bueno realmente ¿O qué? 20 niveles Sube menos de vida, ¿eh? Sube menos de vida que los demás, chicos Aunque tenga más de inicio ¡Oh, oh, oh! Está perdiendo Está perdiendo En la batalla, ¿eh? De momento está perdiendo bastante en la batalla Y voy súper lento ahora Fundiendo metal Uno de metal por disparo Ah, bueno Entonces sí se pueden hacer cositas A ver ¡Uf! Madre mía las palomitas A ver, vamos a probarlo cargado A ver qué mete esto Mete lo mismo cargado que sin cargar, ¿no? Voy a esperar al aire A ver qué Cómo es el ataque Solo disparo justo delante de mí, ¿eh? Si por boloncho llega a meter 7 millones Y no tiene cooldown Puede ser bueno Tampoco Porque si por bocado la Reaper Mete 9 millones y medio casi Tenía comida cocinada Tenía de todo dentro antes, ¿eh? Ah, porque está que no tiene comida Está a cero de comida ¡Lol! Pero, tío ¿Pero cuánta comida necesita esto para disparar? Que dispara la bola al suelo, tío Nada, yo creo que el magmasaurio descartado, ¿eh? Magmasaurio descartado Muy bonito el bicho Está muy guapo Pero no... Desde mi punto de vista Prefiero otro bicho Pues yo creo que vamos a ir con la Reaper, ¿eh? Al boss Vale, lo que tenemos que hacer ahora Los Nightmare Importante Nightmare Vale, hay que craftearlos Al ant y al alosaurio, chicos Y pelear contra ellos Tenemos que hacer un alosaurio Y la hormiga ¿Piden lo mismo? Sí Piden lo mismo Así que vamos a pulear Para hacer dos Y nos lo llevamos todo A otro sitio, evidentemente No lo vamos a hacer aquí Sé que me vas a comparar esto Con el Maewin, ¿sabes? Madre mía Que el Maewin pegaba así Pero, bro No hay color, ¿sabes? Es que la... Esta es un poco... Igual criando un grifo Si criamos un grifo bueno Sí podría estar mejor Que además ganaríamos velocidad Es que no hemos criado los grifos, ¿eh? Somos tan malísimos Que no hemos criado ni los grifos Pues vamos a sacar Primero de todo Hormiga y alosaurio Vamos a empezar por la hormiga A ver ¿Cómo es la hormiga, Nightmare? Es como la primera que vimos El primer día O sea, el primer día del AR Vimos esta hormiga La teníamos al lado, ¿eh? ¿Os acordáis? Hostia, qué buguet No me jodas Esta hormiga era la que teníamos El primer día al lado, literalmente Renta a bocado limpio, ¿eh? Ya, ya se ha desenterrado Chequea como se menea Hay que farmearla con Con el hacha, si puede ser Me han dicho que el hacha y el pico Dan más Que el motosierra Quita 3 millones, ¿eh? Por hostia la hormiga No creo que el magma Tenga reducción de daño Porque ni siquiera la Reaper tiene, ¿eh? Está poco bugueada la hormiga Me comentan Pues ojo que me va a quitar A la tontería me va a quitar La mitad de vida la hormiga, ¿eh? La morisión Pues me va a quitar la mitad de vida, ¿eh? La tenemos Hostia, no sé si la voy a poder farmear, ¿eh? No sé si la voy a poder farmear No, ha desaparecido No me jodas ¡Oh! Bueno, le ha podido farmear Al menos con la... Con el bicho Al menos con el bicho, tío Está más bugueado que la vida Voy a meterle una de vida Me ha quitado más de la mitad de la vida, ¿eh? Miedo Tengo miedo El resto de cositas El resto de sangre Vamos a meter aquí Tier 6 Alosaurio Es el que me falta, chicos Sequea como se menea Un billoncito guapo También pega 3 millones, ¿eh? Por qué no te lo haces con el Torni Bueno, ayer nos hicimos un par con el Torni Hoy, pues... Con la Reaper Aunque la verdad que me encanta... Me encanta el Torni, ¿eh? Pero la Reaper Siendo sincero, la Reaper pega más Ha provocado Tremendo Hostia, voy a curarme, ¿eh? Que mira Mira como me pone A la broma Si estos son los farmeables para el boss ¿Cómo será el boss, tío? Tiene que estar duro, ¿eh? Mañana venimos aquí con el ejército de Reapers Ya te lo digo Todas las Reapers que tenemos de mierda por ahí Le veamos Y le subimos vida Y me lee Y las tiramos al boss La tenemos, chicos La tenemos Ahí está Vale, a ver Si le podemos sacar 2100 de sangre con el hacha Confirmamos que el hacha es mejor que... Que el motosierra, ¿eh? Pues en teoría Aquí ya tenemos Todo para el boss, ¿no? 30 trampas Tenemos para Tamear a Godly Tenemos 5 movidas de estas Que son Para el Kibble O sea que tenemos que matar más Nightmare todavía Seguramente al subir de tier Porque cada uno de estos vale para hacer un Kibble O sea que a lo mejor necesitamos 5 Nightmare para un Kibble, ¿sabes? A saber Y aquí tenemos todas las runas que necesitamos Las 5 diferentes, chicos O sea que ya está el boss preparado ¿Y qué Godly hay? No tengo ni idea, ¿eh? ¿Y sabéis lo que voy a hacer ahora, chicos? ¿Qué quiero hacer? Importante Eh, quiero grifos mejores, tío Comprobado que lo mejor que hay es el grifo Quiero grifos mejores Porque tengo una castaña de grifos ¿Alguien del server tiene grifos decentes para criar? Que quiero un grifo con impronta, pero ya ¿Qué se deja el Terranador aquí en la entrada? Se viene kill en 3 3 2 Vale, pues es tan fácil como criar estos 2 Y quedarme yo el bebé, ¿no? ¡Ja, ja! Vamos a criarlos Sacamos buenos para ti y para mí también Así de locos Azul, necesitamos que nos ponga sexo Ahora cuando acaben estos chicos Este Terranodón va a recibir un kill, ¿eh? No hay nadie para guardarlo Kill en 3 Pero el barreiro este se va y se deja aquí el Terranodón Además es un Delta Terranodón, ¿sabes? Barreiro, tío Pero ¿por qué otro vas dejando por en medio todos los sitios? Estabas tepeando a los Rippers Pero guardate la Pokémon, el Terranodón o algo No te lo dejes aquí ¿Cómo puede ser que vayas con un Delta todavía? El barreiro, qué grande, tío La verdad que los Sinomas son God, ¿eh? Los dejamos aquí, los llevamos a casa Para no molestar aquí a Azul si viene más gente Muy típica de los malísimos No saber dónde dejas el Transmitter Muy típica, ¿eh? Yo si no llegase por los sub, pierdo 58 veces el Transmitter por serie Te lo digo Aún así lo pierdo de vez en cuando El Transmitter Salió con las peores stats No, bro No es verdad Si se llama... ¿Cómo? Está durmiendo aquí en mi puerta este hombre ¿Pero quién cojones hay durmiendo en mi puerta? ¿Por qué duerme en mi puerta? Muerto ¡Que lleva todo el inventario! Secuestrado ¿Qué lleva en el inventario este hombre? ¿Pero qué hace aquí en mi puerta este hombre? ¿Con todo su inventario dentro? Pero bro, ¿qué es esto? Me está vacilando ¿Qué hace este hombre? Que tenga que gastar yo materiales para hacerle una caja a este tío Ya no se puede dormir en propiedad privada Hombre, pues no Y menos ahí campeándome Que parecía que me estaba vigilando el chico Ikerazo Bueno, Ikerazo Tienes que venir aquí para pedirme tus objetos Y darme una explicación Darme una explicación de por qué estás campeando mi casa Con cuatro cimientos Vamos, que me lo encuentro aquí asomado Cual rata Estaba aquí así, ¿eh? Cual rata malísima Yo creo que una de dos O nos está acosando O estaba aquí robando crías De bichos, ¿eh? Estaba aquí para robar huevos O robar bichos que nacían Seguro, ¿eh? O sea, me extraña cero Estaba justo ahí donde nacen los bebés, ¿eh? Revisan o tener más espías Te imaginas que hay uno aquí haciendo de nani Que te imaginas que esto no es una nani Es una persona haciendo de nani A ver, tiene que salir con 127 de vida Y 137 de melee Para salir perfecto, claro ¡Ay, qué bebesito! ¡Ay, no! Salió con el melee Eh, vamos a hacer lo mismo que ayer Si te parece Te dejo encargado de criarlos Y sacar crías para ti y para mí Y mañana me traes un par de crías Todos facheritas Vamos a subir todas las reapers Para mañana A ver las reapers que tengo por aquí Yo creo que mañana Nos podemos llevar un montón de cosas, ¿eh? Para el boss Me llevo el magma Me llevo la reaper Por aquí tengo que tener Más reapers todavía A ver, mira, 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 mira Mira, 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 mira Todo lo que hay aquí Madre mía Vamos a sacarlas y curarlas, ¿eh? Y darle niveles y vida ¿Hay algún tier con armadura tech? ¿El siguiente puede ser? Puede que el siguiente No tengo ni idea Vamos a buscar si hay algo Que hay godly A ver Godly, Rodrake Godly, Fallen, Or Mira, aquí esto es como se craftea Bueno, esto es el orbe Es como el kibble, ¿no? Este es el kibble Que hace falta Uno de Nightmare Soul Para un kibble O sea que un Nightmare Es igual a un kibble Más luego sangre De diferentes bichos Bastante Y no sé cuántos orbes Harán falta para un Fallen Supongo que un orbe, no sé De momento sabemos Que godly hay Rodrake Rodrake y Maewyn Hay Dos dinos de movilidad Me gusta Pero habrá más Supongo que no necesiten Montura A ver si hay alguna montura aquí Godly Que salga automática ya No salen aquí las monturas ¿Y dónde se hacen? Se puede fabricar En su breve bench Supongo que no está desbloqueada Porque no hemos hecho El boss todavía Esto tiene 26 millones Pam, pam, pam Le metemos una curación 250 millones Lo malo es que no tienen Demasiados niveles Pero bueno Es lo que hay Le metemos curación Quizá aquí me he pasado Pero bueno, mañana Mañana los que Los niveles que tengan Se los subimos a Melee Directamente Vamos a dejar por aquí El día, chicos Que yo creo que ha estado Bastante bien No será un episodio Muy largo hoy No será especialmente largo Pero es que no quiero ir al boss Sin el boxerado Porque Bueno, pues evidentemente Para que el avance de tier Y todo eso Tengo que hacerlo con él Y hoy no está Entonces nos toca esperar A mañana para el boss Y mañana haremos el boss Iremos con las Reapers Y a ver que nos encontramos Nos queda Actualmente hacer El boss Nightmare Luego tamear Los Godly Hacer el boss Godly Matar a Todos los Salvajes Estos Lord Y ladies Lord y ladies Del mapa Y luego hacer el boss final O sea que Nos quedan ¿Qué? 6 días Todavía Para completar la serie Yo creo que Vamos de sobra Vamos de sobra Así que nada Espero que os haya gustado El episodio de hoy Aunque haya sido un poquito cortito Y nos vemos mañana Con la batalla contra el boss ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!